¡Hola chicos! En este capítulo veremos cómo dibujar un rostro. Presten atención a todas las descripciones. Entre la boca y la línea del mentón hay un cuarto del rostro y esto equivale al largo de la boca. La distancia entre el puente de la nariz de donde parten las cejas y la línea del mentón es igual a dos tercios del rostro. La distancia entre la línea de la boca y el nacimiento del mentón, allí donde comienza el labio inferior, es un tercio de la distancia que hay entre la línea de la boca y la línea inferior del mentón, como así también la doceava parte de la cara. La distancia entre el nacimiento del mentón y su base es igual a la fracción sexta de la cara. Desde la boca hasta la línea inferior del mentón hay un cuarto del rostro, al igual que desde la saliente última del mentón hasta la garganta. Entre el mentón y la nuca la distancia es igual a la que hay entre la boca y el nacimiento del cabello, esto es tres cuartos de la cabeza. Entre el mentón y la quijada es equivalente a la mitad de la cabeza, así como al ancho del cuello si se lo observa de perfil. El ancho del cuello entra una vez y tres cuartos en la distancia que media entre las cejas y la nuca. La distancia entre la intersección de una oreja y la de la otra es igual a la que hay entre el mentón y el entrecejo. En un rostro la boca es tan grande como la distancia entre la línea de los labios hasta la línea inferior del mentón. La depresión o línea que hay debajo del labio inferior se ubica en la mitad de la distancia entre la línea inferior del mentón y la base de la nariz. La nariz y la oreja tienen exactamente el mismo largo. La abertura de la boca se ve sesgada respecto al ángulo de la mandíbula. La altura de la oreja debe ser equivalente a la distancia comprendida entre el párpado superior y la base de la nariz. El espacio entre los ojos es igual al tamaño de cada uno de ellos. Desde el nacimiento del cabello hasta la línea que marca el fin de la cabeza, la distancia debe ser igual a la que hay entre la base de la nariz y la línea entre los labios. La distancia entre el lagrimal del ojo y el límite de la cabeza es igual a la que separa la línea inferior del mentón. Entre el punto más elevado de la cabeza y el límite inferior del mentón es la octava parte y la que hay entre el nacimiento del cabello y el suelo es la novena parte. El ancho máximo del rostro es equivalente a la distancia entre el nacimiento del cabello y la línea de la boca y es la doceava parte de la altura de la persona. Entre el límite superior de la oreja y el punto límite de la cabeza, la distancia es igual a la que hay entre el límite inferior del mentón y los lagrimales y esta distancia es equivalente a su vez a la que separa a la punta del mentón del ángulo de la mandíbula. De perfil, el ancho del cuello es equivalente a la distancia que hay entre los ojos y el mentón. Así, espero que tantas medidas no los hayan mareado y puedan de ahora en más empezar a hacer sus dibujos. Suerte, nos vemos en el próximo capítulo.